El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, Jorge Rospide. Jorge, muchas gracias por su tiempo para los primeros, porque el arranque del año es también un arranque de año académico, pero no solamente en el grado, la Facultad de Ciencias Económicas tiene una oferta de grado importantísima, sino fundamentalmente en la oferta de posgrado. Es decir, no es solamente temporada para los que quieren graduarse, sino también para los graduados que quieren especializarse. Pero bueno, nadie mejor que el decano para contarnos de qué va la oferta académica de Ciencias Económicas justamente este año. Jorge, buen día de nuevo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Sí, tal como comentás, estamos iniciando las preinscripciones en nuestra oferta, en nuestra amplia oferta de posgrado de nuestra Facultad. Nosotros tenemos 11 posgrados acreditados por el Ministerio y por Coneao, así que estamos en esa etapa inicial. Todos son programas, por supuesto, que tienen un alto nivel académico dentro de nuestra Facultad y como título de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, está abierto a todo interesado que en este momento quiera cursar estos programas durante el año 2023. Entre esos 11 posgrados hay posgrados que ya tienen tiempo y hay otros que son técnicamente más o menos nuevos, digamos, que son novedades. Exacto. ¿Nos puede contar un poco acerca de esa cuestión? Nosotros como institución somos la institución que tiene una mayor trayectoria en el dicto de posgrados en el norte argentino e incluso en Argentina. Nuestros primeros posgrados son de la década del 80 incluso, programas de doctorado, incluso programas de maestría. Y a través del tiempo se han ido habilitando otros programas enfocados hacia ciertas áreas de las ciencias económicas en particular. Así que nosotros combinamos experiencia con modernidad porque todos estos programas, si bien se han iniciado en años anteriores, han sido ayornados a la actualidad local, han sido ayornados a los tiempos. De hecho, te cuento una novedad. Nosotros este año, el año pasado, a fin del año pasado, habilitamos dos aulas híbridas dentro de nuestra facultad, que son aulas con una tecnología particular, especialmente para el dictado de materias que son presenciales y virtuales o que pueden ser mixtas. Y este año estamos por habilitar tres aulas virtuales también, híbridas, para educación virtual, para los programas de posgrado y de grado. Y a su vez, todos los programas que nosotros tenemos en la facultad han sido adaptados para el mercado laboral de nuestra región. Yo creo que esa es una gran ventaja que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ciencias Económicas, porque nuestros programas tienen calidad educativa, pero están enfocados hacia nuestro mercado, hacia nuestra realidad, hacia nuestras empresas, hacia nuestras instituciones. Correcto. Jorge, los contadores o los administradores de empresas que estén interesados en buscar una especialización este año, ¿se pueden especializar en qué? En la facultad. Nosotros tenemos tres maestrías en este momento, que es la maestría en Administración, en Economía y en Estadística, y tenemos ocho programas de especialización, de los cuales de esos ocho hay seis programas que se lanzan ahora en el mes de marzo. Tienen programas de especialización en Tributación, en Auditoría, en Finanzas, en Comercio Internacional. O sea, tienen una amplia posibilidad de desarrollar alguna especialidad o área específica dentro de las ciencias económicas. Yo, por supuesto, invito a todos a que vean nuestros programas, lo pueden ver tranquilamente en las páginas y en las redes sociales de nuestra facultad, y pueden profundizar, y por supuesto, siempre la facultad está abierta para todas las consultas que necesiten sobre este tema. ¿Solamente para graduados en ciencias económicas o también para graduados en otras carreras? Los famosos MBA, es como que se están convirtiendo en una suerte de gran requisito para quienes buscan, digamos, cargos gerenciales en las más diversas empresas, y lo de estadística, bueno, ni hablar, digamos, ¿no? Es decir, qué sé yo, como comunicador social que soy, sí me interesaría, por ejemplo, especializarme en estadística, ¿no? Nada más ni nada menos. ¿Eso está abierto, digamos, para esas otras carreras? Totalmente, totalmente. En realidad, en nuestros programas hay que tener un título de grado, de una carrera de más de cuatro años. Los profesores pueden ser de distintas carreras, en el caso de profesionales que vienen de carreras que no son afines a las ciencias económicas, hay un proceso de nivelación con algunas materias introductorias de contabilidad, economía básica que necesitan para desarrollar el programa, pero está muy abierto. En el caso puntual que estás comentando de la maestría en administración, es un programa que tiene mucha participación de otras profesiones. Médicos que tienen clínicas, centros médicos que administran sus propios negocios, incluso licenciados, no sé, que tienen desarrollos o profesiones que tienen algún desarrollo de emprendimiento, también les interesa, personas que tienen a cargo equipos de trabajo, por ejemplo, y como lo estás comentando también, las carreras de estadística y todas las carreras en general, creo que pueden aportar a otras ciencias. Creo que vamos hacia una visión de las ciencias como más global y no tan segmentada como tenemos actualmente, y creo que estos programas ayudan por el nivel académico y por esa visión que tienen los participantes. Yo creo que es muy rico que en un grupo de estudio de estas características de profesionales, haya de distintas profesiones que puedan opinar y ver distintos aspectos y aprender también de las experiencias de sus colegas, de sus compañeros en esas clases. Correctísimo. Jorge, y como decano, por ejemplo, qué sé yo, en materia de matrícula, en materia de demanda, ¿te viene sorprendiendo algún posgrado en particular? ¿Te sorprende la demanda que hay sobre el posgrado en general? ¿O de pronto hay expectativas de que haya más demanda, pero no la hay? ¿Cómo es esta cuestión? Realmente la pandemia y la pospandemia que estamos viviendo ahora ha sido una incógnita respecto de qué iba a pasar con el sistema universitario, con la educación universitaria. Para sorpresa de nosotros, todos los programas tienen mucha demanda, incluso tienen mayor demanda a la que tenían años anteriores. Creo yo que ayuda mucho el contexto de estas nuevas tecnologías que colaboran en el aprendizaje y eso también ha permitido que muchos profesionales que querían desarrollar estos programas se veían limitados en algunos aspectos y ahora con la tecnología también ayuda a tomar los cursos o a estudiar, con lo cual creo que eso ha hecho que tengamos los resultados que hoy tenemos. Nosotros en realidad la preinscripción, una preinscripción ya se abrió en el mes de diciembre, hoy estamos prácticamente con la mayoría de los programas, con los cupos para iniciar y estamos, bueno, por supuesto haciendo las últimas inscripciones ahora, este mes. Correcto. Y finalmente, Jorge, recordemos cuál es la gran oferta de grado que también tiene la facultad para aquellos que están buscando graduarse, digamos, sobre todo para los jóvenes que están egresando, que han egresado ya del secundario o para algunos no tan jóvenes que están buscando una carrera de grado igual. Sí, nosotros en la facultad, las tres carreras de grado son carrera de contador público, licenciado en administración y licenciado en economía. La carrera de contador público es una carrera que ha tenido un plan de estudio nuevo de unos años atrás y que ha sido aprobada por CONEO por seis años y las otras dos carreras que todavía dentro del sistema universitario no tienen acreditación pero muy probablemente vayan hacia un sistema de certificación posterior. Así que los tres programas están, por supuesto, en pleno funcionamiento. Te digo más, este día lunes comenzamos el curso de ambientación de las carreras de grado. Nuestra facultad está trabajando a full con todas las aulas ocupadas. Tenemos más de 1.200 alumnos ingresantes dentro de la facultad que están tomando los cursos para estas tres carreras y las clases ya del primer año ya se van a iniciar en la segunda semana de marzo. Tenemos una demanda realmente increíble. Somos una facultad referente en las ciencias económicas, no solo en el norte argentino sino también en todo el país. ¿Qué cuestiones estudia economía en la Argentina? Todo un desafío, todo un desafío. Todo un desafío. Primero entender y después tratar de explicarlo. Bueno, nos va a encantar en próximos encuentros poder tener, digamos, esas explicaciones y esos entendimientos de parte tuya. Sí, totalmente disponible para que podamos conversar sobre algunos temas de economía. También, inclusive, nosotros todos los años tenemos economistas reconocidos a nivel nacional que nos visitan. Así que sería muy interesante una discusión y un debate sobre esos temas. Absolutamente. Jorge Rospide, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Muy agradecidos nuevamente con su tiempo para los primeros, querido Jorge. Ahora, seguimos.